El equipo local va ganando y todos son alegría, pero su rival, está claro que este jugador sabe cómo pegarle a la pelota. La desvió y entró en su propia portería González. Así es Manolo, tal vez si no le hubiera dado se la hubiera parado el portero. Segundo gol.